Hoy en Hatemer, el legado... Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hatemer Restauraciones. Ahora es Hatemer, el legado. Hatemer Restauraciones. Como también en la vida muchos te quieren y otros que no Y también la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Como lo que me pasó hace unas semanas atrás Recibo un WhatsApp como recibo normalmente de la gente del Garage TV Nacho Elayek, uno de los productores y titulares del Garage TV Me mandó un mensaje Era realmente para no creerlo Y por eso digo que es una sorpresa que da la vida Porque nosotros somos muy nuevos en este mundo de las básquet Somos muy nuevos Y que nos hagan una invitación de esta clase Realmente me quedé muy contento Dani, olvidé de decirte Esperamos con ansiedad la baquete que vos fabricás Está muy linda Para que puedas exponerla Así que agendate para estar el día 16 Hasta última hora de la noche Hasta las 10 de la noche Vamos a estar ingresando los autos a la rural Queda bajo pabellón Llamo cerrado Y queda Si vos lo querés tener Con un corralito lo podés hacer para que la gente no toque el vehículo Así que tenés un espacio asignado para que puedas exhibirlos Si querés tener cartelería, en fin Para que puedas desarrollar promoción Adelante Esto no puede ser Me siento tan contento Al haber recibido este whatsapp Este mensaje de audio Me quedé realmente impresionado Hasta donde llegan las redes sociales Y hasta donde llegan los comentarios de nuestros trabajos Me siento muy halagado Así que dijimos con mi gente Y Román y Leandro Vamos a preparar la baquete para llevarla a Buenos Aires A presentar por primera vez nuestro producto Y así fue Salimos el viernes 16 Rumbo a Buenos Aires Allí llegamos Realmente A ese lugar habíamos ido Varios años A la Expo Motor Show El Garage TV Habíamos ido como espectador Y hoy y este año Estamos como expositor Realmente Muy contento Nosotros éramos los únicos que estábamos con baquete Había autos de todas clases Unos autos buenísimos Hablando mal y pronto Con unos motores de p*** madre Con turbo Alfonso Encuentra ¡Vamos! Muño! ¡Vamos! ¡B creek! Tremendo, es tremendo. Para los fanáticos del boxeo, el Madison Square Garden en Nueva York es el epicentro, el lugar para quienes además amamos los autos. Estar en la rural es como estar en el Madison peleando la pelea de fondo. Este año tuvimos un poco más de tiempo de organizarla respecto del año pasado, intentamos repetir muy poquitos autos respecto al anterior, hicimos una selección muy finita, empezamos según planimetría con 200 lugares para exponer 200 autos más las motos y terminamos en 273 autos. Se ve que el espacio en este lugar es de goma, el que le gusta esto se va a encontrar con una variedad muy grande, va a haber un poquito de todo y de ese todo lo mejor. Tenemos potenciado, Muscle Car, tenemos americanos bien enfierrados, industria nacional potenciada, tenemos sector por primera vez de IAME que son las industrias argentinas de la década del 50 que entre otras cosas fabricó el famoso justicialista. Tenemos Hot Rod, por supuesto, Rad Rod, motos son los restauradores más importantes como Massa, Performance, Motolar, la gente rodando sur. También tenemos Eurostyle, los autos de estilo europeo, más modernos. Tenemos Lowrider, que tanto se ven en las películas americanas. y y y englie ml y y ll y y Más del 60% de Río Tercero Ya cuenta con iluminación LED Este nuevo sistema de iluminación Que es mucho más moderno y de mayor calidad Además garantiza menor consumo Mayor cuidado del ambiente Y por supuesto brinda muchísima más seguridad Para cada uno de nuestros vecinos Cada paso que damos con nuevas luminarias Nos acercamos a nuestro objetivo De que la ciudad llegue al 100% de iluminación LED Río Tercero sigue avanzando La solidaridad no es un sentimiento superficial Es la determinación firme y perseverante De empeñarse por el bien común Es decir, el bien de todos Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Donar sangre es salvar vidas todos los días Asociese Colón 165 Teléfono 411-113 O en la web cooperativa arroba rihotel.com.ar Banco de Sangre Solidario De la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Las 24 horas del día Los 365 días del año Salvando vidas Unas pinturas, unas llantas realmente espectaculares Y nuestro stand Habíamos llevado la baqueta para mostrar Que repaso nos vino a visitar El dueño de esa baqueta que llevamos a la EFO Que la vamos a entregar en Autoclásica Muy contento porque la vio por primera vez Él no la había visto terminada Sí la había visto hace unos meses Cuando vino a ver que estábamos en la producción En la producción del armado La única baqueta en el evento Que es la nuestra Y mejor dicho no es la nuestra Era de nuestra fabricación Pero el dueño está acá al frente Nuestro amigo Marcelo Hola Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te ves tú? No, pero yo te dije Vos tenés que la vas a recibir En Autoclásica como habíamos quedado Pero la gente de Galax nos invitó A traer un auto especial Y totalmente distinto de los que hay Y aproveché a traer tu máquina Para que la gente de Buenos Aires Vea realmente nuestros trabajos Y tu auto Así que Y ojo No sabías nada No, no, no Me enteré hoy a la mañana Eso es traición eso Qué sorpresa Qué sorpresa realmente Hoy a la mañana Gracias Marcelo Por haber confiado en nosotros Y Estoy muy contento Porque hoy la viste Sí, sí Funcionada Terminada Y funcionando Y estamos en un lugar Realmente Envidiable Para todos los que les gustan los fierros ¿No? Y La niña mimada De esta noche O mejor dicho La única Esta Lo demás son todos autos especiales Divinos Pero va que Es la única Todo de fabricación Todo de fabricación Como es En línea Exacto Y la única fuera de fábrica Es esta Realmente estoy muy contento Y muy contento Con nuestra gente Que ha trabajado Horas y horas Para darte con el gusto Como a todos nuestros clientes El auto está hermoso Con todos los chiches Que vos nos pediste Una mano de obra Como te puse Te lo dije Una mano de obra Espectacular Muy bueno Muy bueno Muy bueno El trabajo Muy buena cosa Y eso es la distancia que tenemos Y nos estamos conectando Desde que empezamos Con un Whatsapp Y por haber confiado con nosotros Haber confiado con nosotros Diciembre del 2019 Diciembre del 2019 Diciembre del 2019 Diciembre te acordás Y acá está Sin querer Ya lo tenemos listo Estamos a un mes De que te la lleves de tu casa Tres semanas Tres semanas Gracias 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 Román Gracias Pero también Y agradecido Muy agradecido De todo Gracias De que te la lleves de tu casa 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 Y también ¿Qué nos pasó? De tantas veces que le dimos arranque al auto No arranco Entonces Empecé a ver a los A la gente que tenía Stand A consultar si tenían algún cargador De batería Y bueno No pude encontrar con nadie Y veo un stand De la familia Zapp La familia esa Que viaja por el mundo Con un Graham Pike Del año 28 Que inclusive ellos estuvieron en la casa de mi viejo Hace unos años atrás Hace unos años atrás Y ahí abrió el capó Y abrió el capó del Graham Y él mismo Con sus propias manos Sacó la mariposa Que tenía agarrada la batería Y nos entregó la batería Para que nosotros pudiéramos Poner en marcha nuevamente La baquette Para mostrar a la gente Lo que andaba El motorcito De nuestra baquette Agradezco a la familia Zapp Inmensamente Por la gran Gestión que hizo Esa tarde Para volver a hacer marchar nuestro motor Si no hubiera sido por él No lo hubiéramos podido poner en marcha de nuevo El día domingo Más del 60% de Río Tercero Ya cuenta con iluminación LED Este nuevo sistema de iluminación Que es mucho más moderno Y de mayor calidad Además garantiza Menor consumo Mayor cuidado del ambiente Y por supuesto Brinda muchísima más seguridad Para cada uno de nuestros vecinos Cada paso que damos Con nuevas luminarias Nos acercamos a nuestro objetivo De que la ciudad Llegue al 100% De iluminación LED Río Tercero Siga avanzando La solidaridad No es un sentimiento superficial Es la determinación firme Y perseverante De empeñarse por el bien común Es decir El bien de todos Banco de Sangre De la Cooperativa de Obras Y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Donar sangre Es salvar vidas Todos los días Asociese Colón 165 Teléfono 411-113 O en la web Cooperativa Arroba Riotel Punto com Punto ar Banco de Sangre Solidario De la Cooperativa de Obras Y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero Las 24 horas del día Los 365 días del año Salvando vidas Un saludo Tenemos un saludo De la Cooperativa de Obras Cuando uno va a estos lugares, la verdad que uno se da cuenta por ahí donde está parado, uno se da cuenta por ahí las cosas que no valoran. No que no valorás, sino que no tenés en cuenta, porque a lo mejor uno se olvida lo que está haciendo hasta que la gente de afuera te lo recuerda. Y te dice que impecable, que bueno, que locura, sigan así, que bueno Córdoba. Y bueno, entre un montón de halagos de gente que conocimos ahí. Y bueno, claramente nos dan a entender que creo que este es el camino a seguir y a seguir caminando cuando hablamos de restauración y en este caso de armado de vehículos fabricados como es la Baquet 4A. Muchos no podían creer que estuviéramos armando este vehículo en serie. Uno puede darse cuenta de dónde llega después del reconocimiento de la gente, ¿no? Y bueno, y entre todos esos amigos nos encontramos con que, bueno, se me acerca el stand y me dice Hola, Román, ¿cómo estás? Y yo, bueno, sinceramente un hombre que no conocía, me dijo que, bueno, que se había inspirado con nosotros. Nosotros lo habíamos inspirado a restaurar su auto. Me dijo, ¿te acordás, Román? Que, bueno, en la pandemia mi viejo tenía un sueño que era de tener un descapotable amarillo. Porque dice que cuando él era joven, dice una vez, dice que vivía en el centro andando un descapotable amarillo con dos rubias. Y le gustó, le gustó el auto, le gustaron las rubias, me contaba. Y bueno, y después de tanto tiempo, después mi papá naturalmente se hizo una persona mayor. De cierta forma le cumplí el deseo. Le hice un descapotable amarillo y fui más paseo por el centro. Y dice, bueno, ahora faltan las dos rubias. Y bueno, yo me reía de la anécdota, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando acá de una historia de una persona que tenía un deseo, tenía un sueño. Como son todas las historias que tienen que ver con los autos. Y que, bueno, y que, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Que nosotros inspiramos a esta persona a cumplir el sueño del padre de tener un descapotable amarillo. En este caso, un Taunus, un Taunus que, bueno, que lo hicieron descapotable. Me agradeció porque lo inspiramos, que en la pandemia, que estuvo encerrado, que vio nuestros programas, que, bueno, la verdad que nos agradeció. Y bueno, como no podía ser de otra manera, nosotros le pusimos el sello de la empresa a dicho vehículo. Mi papá agarró una calcomanía de la empresa y se la puso en el parabrisas. Y bueno, el tipo nos dijo, esto es un honor para mí. Señor Urtubey. Urtubey, de lo que le ha pedido. Qué lindo auto, ¿no? Me echó con esfuerzo, con esmero, con ganas. Y así estuvo. En la rural. La gente lo disfrutó, gracias a nuestra empresa que sigue inspirando, además de restaurar. También estuvimos con la gente de Glashury, que estuvo con nosotros. También nos trajeron algunos regaditos, algunas remeras, algunas lapiceras. Visitándonos también otro cliente nuestro, que le hemos vendido otra baqueta. También nos estuvo visitando, visitándonos. Mucha gente se acercó a ver realmente el trabajo que hacemos en el taller. Y a ver de cerca la baqueta, que era increíble. Y a ver las partes que se fabricaron para la baqueta. Tanto los engranajes de cajas de velocidades, como las cajas de velocidades completas. Los engranajes de distribución. Habíamos llevado un poco hurrí de bastantes cosas para que la gente vea lo que se hace en Córdoba y en Río Tercero. Que no solamente en Estados Unidos o en países del otro mundo, como digo yo, hacen cosas lindas. Acá en Córdoba y en Argentina también hacemos cosas lindas. El Expo Motor Show demuestra que no únicamente en Estados Unidos tienen una exposición de autos de alta gama. Como esta exposición, los invito para el año que viene, para que se lleguen al predio de la Rural, a ver la exposición de la Expo Motor Show del Garage EV. Es fantástico para quienes les gustan los fieles. ¡Gracias por ver el video! En el próximo programa... ¡Gracias por ver el video! Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. ¡Gracias por ver el video! Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!